Radio Católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Señor Jesucristo, celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, contemplamos tu infinito amor expresado en tus heridas resucitadas. Ayúdanos a experimentar tu presencia, tu presencia viva para que pasemos del pesimismo a la confianza, de la desilusión al valor, de la tristeza a la alegría. Y del egoísmo a la apertura a los demás, para que seamos en el mundo testigos de tu misericordia. Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad desde el abismo de su miseria, grita a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, y clama con la voz potente de su propia miseria. Oh Dios, benigno, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, tú conoces perfectamente nuestra miseria, y sabes que con nuestras fuerzas no somos capaces de llegar hasta ti. Te suplicamos, anticipanos tu gracia, y multiplica sin cesar tu misericordia en nosotros, para que podamos cumplir fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y en la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las acechanzas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como hijos tuyos, esperemos tu última venida en el día que solo tú conoces, y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos alcanzar con todo lo que Jesús nos ha prometido, pues Él es nuestra confianza. Mediante su corazón misericordioso, como por una puerta abierta, entraremos en el cielo. Amén, 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 y amén. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ocho días después de la Pascua, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Por eso, queremos honrarte, Señor, que hicimos todos estos nueve días honrarte y venerarte, alabarte y bendecirte, más que venerarte, bendecirte, glorificarte, porque veneramos a nuestra Reina de la Misericordia. Pero a ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Por eso, hoy finalizamos con esta santa novena a la Divina Misericordia, porque sabemos que tú, Señor, nos sumerges cada día en ese océano de tu misericordia. Toda la humanidad en este día, Señor, te pide que tú, que todo lo puedes, que todo lo das, Señor, que todo lo ves, que desde allí, desde el cielo, siempre nos sumerjas, nos mantengas sumergidos en ese océano de tu misericordia. Por eso, con mucha fe y mucha devoción, hemos llegado a este noveno día, a este solemne día de tu misericordia. Amén. Noveno día. Hoy, tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. Mi alma en el huerto de los olivas experimentó la más intensa repugnancia a causa de las almas tibias. Ellas me hicieron decir, Padre, aleja de mí este cales y si es tu voluntad. Para ellas, recurrir a mi misericordia constituye la última tabla de salvación. Misericordiosísimo Jesús, que eres la piedad misma, introduzco en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas tibias. Tu amor puro pueda avivarlas del hielo, ya que se asemejan a cadáveres y suscitan en ti tanta repugnancia. Oh, piadosísimo Jesús, ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al ardor mismo de tu amor y concédeles el amor santo, ya que tú todo lo puedes. El fuego y el hielo no pueden estar unidos porque o se apaga el fuego o se derrite el hielo, pero tu misericordia, oh Dios, puede socorrer miserias aún mayores. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas tibias encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia, te suplico por la amargura de la pasión de tu Hijo y por las tres horas de su agonía en la cruz, haz que también ellas alaben el abismo de tu misericordia. Amén, amén y amén. Recitamos esa coronilla que a través de Sor Faustina, el Jesús de la misericordia nos ha dejado para engalanarlo, para darle todo el honor y la gloria en este y todos los días de nuestras vidas. Para que a través de estos nueve días, el Señor haya sumergido muchas almas, todas esas almas que le hemos llevado, todas esas almas que se pusieron en oración, pidiéndole, agradeciéndole y deseando que siempre estén allí, sumergidas en su gran amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Viértete en cada una de esas intenciones que hemos venido colocando a lo largo de estos nueve días, pidiendo por la salud mundial para que sanes, salves y libres a cada uno de esos enfermos que te suplican tu amor, tu gran misericordia, para que de una vez por todas finalice esta pandemia. Por todos y cada uno de los del clero, por todas las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, las religiosas, religiosos, seminaristas y diáconos, para que el Señor en su infinito amor conceda grandes vocaciones sacerdotales. Por todas y cada una de las benditas almas que tenemos en nuestros corazones, las de nuestra familia, las que han partido debido a esta enfermedad y a muchas enfermedades, a las más olvidadas y por las que en estos momentos están agonizando, partiendo a tu encuentro, Señor. Por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, para que defiendas a todas nuestras familias, para que nos ayudes a defender la vida, diciendo no al aborto y a la eutanasia. Por todos nosotros, porque hemos estado aquí, junto a ti, en estos momentos de oración, por Radio Natividad, por todos los oyentes, por todos y cada uno de los que en estos momentos, Señor, te piden misericordia, todos, los de la zona metropolitana y los de la zona norte. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua. Que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia. Para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del cielo, sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Y a nuestra reina de la misericordia le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la divina misericordia. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, insondable amor del Santificador, en ti confiamos. Misericordia Divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad, en ti confiamos. Misericordia Divina, expresión del máximo poder de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la creación de los espíritus celestiales, en ti confiamos. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confiamos. Misericordia Divina, que abarca todo el universo, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos rescata de la miseria del pecado, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada, en ti confiamos. Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo, En ti confiamos. Misericordia divina que brota del sacratísimo corazón de Jesús. En ti confiamos. Misericordia divina que nos da a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia. En ti confiamos. Misericordia divina en la revelación de los misterios de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina en la institución de la Iglesia Universal. En ti confiamos. Misericordia divina en la institución de los santos sacramentos. En ti confiamos. Misericordia divina ante todo el sacramento del bautismo y la penitencia. En ti confiamos. Misericordia divina en el sacramento del altar y el sacerdocio. En ti confiamos. Misericordia divina en la conversión de los pecadores. En ti confiamos. Misericordia divina en la santificación de los justos. En ti confiamos. Misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos. En ti confiamos. Misericordia divina fuente para los enfermos. Para los que sufren. Para los que están deprimidos y angustiados. En ti confiamos. Misericordia divina consuelo para los corazones angustiados. En ti confiamos. Misericordia divina esperanza de las almas desesperadas. En ti confiamos. Misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes. En ti confiamos. Misericordia divina que nos adelanta con gracias. En ti confiamos. Misericordia divina paz de los agonizantes. En ti confiamos. Misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas. En ti confiamos. Misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio. En ti confiamos. Misericordia divina corona de todos los santos. En ti confiamos. Misericordia divina inagotable fuente de milagros. En ti confiamos. Misericordia divina esperamos en ti y por ti. En todas estas intenciones. En todas nuestras penas y nuestras angustias que te hemos colocado en esta santa novena. Por eso te seguimos diciendo que en ti confiamos. Cordero de Dios que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo. En la cruz perdónanos Señor. Cordero de Dios que te ofreces misericordiosamente para nosotros en cada misa. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia. En fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y nos consagramos a esa misericordia. A ese Jesús misericordioso diciendo. Oh misericordiosísimo Jesús tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia. Especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria. Por eso yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia. Y ponga toda su fuerza, toda su esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre allí bajo la misericordia del Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, llena de tu misericordia. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que ese gran océano de la misericordia del Señor nos cura y nos proteja a todos. Bendecido domingo. Los dejamos con el Santo Rosario y después la Santa Eucaristía. Bendiciones para todos.